Tales of Arise 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 el presupuesto de esta entrega ha sido mucho mayor que el de la mayoría de sus predecesores, algo que queda muy patente en sus espectaculares modelados y animaciones, en la escala que se le ha dado al mundo, en la cantidad de efectos que llega a poner en pantalla y en las brillantes secuencias de vídeo generadas con el propio motor. Cosas a las que también ayuda su apabullante dirección de arte con un diseño de personajes simplemente perfecto y que derrocha personalidad por los cuatro costados. El sonido tampoco se queda atrás gracias a una portentosa banda sonora compuesta por Motoi Sakuraba, quien ha querido darle un tono muy épico a las composiciones con montones de coros y una mayor presencia orquestal, obteniendo unos resultados fantásticos. Los efectos también son de calidad y las voces nos llegan con unas grandes interpretaciones tanto en inglés como en japonés. Por su parte, los textos están perfectamente traducidos al español. Tales of Arise es una gran entrega que nos ofrece uno de los mejores y más divertidos sistemas de combate de toda la saga. Un mundo bien construido, un grupo de protagonistas con una evolución muy interesante, unos jefes espectaculares, muchos contenidos y un bellísimo apartado audiovisual con una gran dirección de arte. Sí, tiene detalles mejorables, pero son defectos que no impiden que estemos hablando de una obra enormemente disfrutable y recomendable a poco que te guste el género. No os lo perdáis. No os lo perdáis.